Una representación del pueblo de Santispíritu se congregó en la Plaza Mayor General Serafín Sánchez Valdivia de la capital provincial para condenar los intentos de desestabilización del país y exigir que se respete el derecho de los cubanos a vivir en paz. Como se ha demostrado en estos días, están fracasados los vendepatrias y mercenarios que a lo interno se empeñan, apoyados por el imperio, en provocar un ambiente de inestabilidad y de irrespeto a la tranquilidad ciudadana. En este acto de reafirmación revolucionaria se denunció la agresiva operación comunicacional que tiene lugar sobre todo en las redes sociales y cómo los más recalcitrantes han llegado incluso a pedir una intervención militar contra Cuba. Debemos estar muy alertas y unidos frente a los peligros que nos amenazan. Hagamos de la vigilancia revolucionaria una práctica cotidiana. Nosotros estamos aquí en apoyo a la dirección de nuestro país, de nuestro partido, de nuestro presidente y primer secretario del partido, Díaz-Canel, y que puede estar seguro que los trabajadores espirituales y el pueblo espiritual estarán junto a él defendiendo nuestras calles, defendiendo nuestra libertad, nuestra independencia. Lo que queremos es que se mantenga la paz y la soberanía. Hoy estamos aquí defendiendo nuestra revolución. Reafirmar que nuestra patria jamás será vencida y que defenderemos nuestra conquista al precio que sea necesario. Desde Santispíritus, Alain Jiménez, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.